Jesús Zambrano, dirigente del PRD, se sumó considerando que el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es violencia política y un intento autoritario del gobierno central para controlar y parar a los opositores, por lo que fue importante la resistencia del Congreso tamaulipeco. Denunció, estamos ante una justicia a modo, donde te sometes a los caprichos del presidente o te llevan al paredón político. Dice, vamos directo a la dictadura. También dice sobre esto Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Todos hablan de que se va directo a la dictadura. Todos nos tenemos que dar cuenta de que eso es cierto. ¿Y qué es lo más peligroso que le ha pasado a nuestro país en décadas? Debemos entenderlo, por favor.